Bailame, como lo hiciste anoche, baileame, como lo hiciste anoche, ya me levanta, bata, 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 boom, boom, me levanta, yo no sé lo que me vaya con tu hija, salvo, bota, 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 boom, boom, salvo, el paso da rien, noiti, esa lo que me vaya con tu hija, salvo, bota, bota, bata, boom, ¡Gracias! 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 ¡Gracias!